Con el inicio de las actividades preparatorias de la nueva Zafra Azucarera 2022-2023, la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano, AICA, y las organizaciones azucareras de los seis países de la región que la conforman, lanzaron la campaña Yo Te Cuido, cuyo objetivo es contribuir a generar conciencia sobre la importancia de prevenir el trabajo infantil en el sector. En este contexto puedo decirles que la lucha contra el trabajo infantil fue una de nuestras primeras tareas. No es algo que estamos haciendo ahorita, sino que lo venimos haciendo de al día a día a día en un tiempo. A lo largo de todo el sector centroamericano, en todos y cada uno de los ingenios de Centroamérica, los 46 ingenios que conformamos a AICA, las seis asociaciones que son parte de AICA, en cada uno de nuestros países hemos implementado múltiples medidas de diferente naturaleza, políticas gremiales, programas de desarrollo social, alianzas, para hacer que nuestros niños vayan a lo que les corresponde, a formar su futuro y a formar el futuro de Centroamérica. Que nuestros niños vayan a las escuelas para ser mejores ciudadanos en el futuro cercano. Estamos a pocos días de celebrarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, este próximo 12 de junio. En nombre del sector azucarero centroamericano, aprovecho este escenario para reiterar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo para evitar esta práctica en el sector que nosotros representamos. Continuaremos trabajando, impulsando nuestras políticas y nuestras prácticas en esta materia. Ahora bien, es importante que estos esfuerzos sean reforzados por un mismo entendimiento, una conciencia común con todos los actores que estamos relacionados alrededor de nuestro sector azucarero. Es importante que todos seamos conocedores y sensibles de los daños que genere el trabajo infantil. Que conozcamos en detalle las consecuencias legales y sociales de estas prácticas. Es por ello que la campaña que hoy estamos lanzando es tan importante. Tiene una frase muy chiquita, pero muy importante. Yo te cuido. Es nuestra responsabilidad cuidar a nuestras niñez. No es responsabilidad de ellos cuidarnos a nosotros, sino que nosotros estamos obligados a cuidar a nuestras niñez para que tengamos un futuro garantizado por nuestra región. Mediante talleres, charlas, reuniones de coordinación, concursos y múltiples materiales informativo, la campaña pretende llegar, entre otros, a trabajadores, productores de caña, así como a miembros de las comunidades en las áreas de influencia del sector azucarero de toda la región centroamericana. Con este esfuerzo, se busca difundir información sobre qué es trabajo infantil, sus causas y efectos, las consecuencias legales que genera, así como las condiciones bajo las cuales es permitido el trabajo adolescente, impulsándose a su vez un paradigma basado por el respeto y cuidado a la niñez y la adolescencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.